Este lunes se divulgó un nuevo análisis sobre el arsenal de armas de guerra utilizado por el ejército de los paramilitares del régimen de Ortega contra la población durante la rebelión cívica. El informe fue realizado por Bellingcat, un portal dedicado a realizar investigaciones periodísticas sobre temas de seguridad a partir de fuentes abiertas y demuestra el despliegue de al menos siete tipos de armas de guerra empleadas y también sugiere que la unidad de tácticas y armas policiales de intervención y rescate conocida como TAPIR estuvo involucrada en algunas de las acciones de la masacre y para conocer más a fondo las implicaciones que se derivan de los hallazgos de esta investigación nos acompaña desde Canadá Giancarlo Fiorella, candidato a doctorado en el Centro de Estudios de Criminología de la Universidad de Toronto y autor de esta investigación. Giancarlo, gracias por estar en esta noche. Gracias a ustedes, es un placer. Primero, para información de nuestra audiencia, ¿qué es Bellingcat y cuál era el objetivo que perseguía esta investigación? Bellingcat es un sitio de web que utiliza información de fuente abierta para hacer investigaciones sobre eventos de alto perfil. Lo que hacemos es, buscamos información como fotos y videos en páginas como Twitter y otras redes sociales para reconstruir eventos y para ver si podemos aprender algo nuevo sobre ellos. El punto de esta publicación fue de reconstruir algunos de los momentos de la represión que se vivió en Nicaragua el año pasado durante las manifestaciones y terminamos enfocándonos en los eventos que se ven en el artículo, que son el ataque contra la UNAM el 13 de julio y la toma de Masaya el 17 de julio. Pero esta también es una investigación especializada, se ha hecho también un análisis sobre el tipo de armamento utilizado. ¿Cuál es la principal conclusión de Bellingcat sobre las armas que están a disposición de los paramilitares y que se vieron siendo utilizadas en estos operativos? Sí, yo diría que el hallazgo del artículo cuadra con todo lo que ya se sabía gracias a lo que fue establecido por grupos como por ejemplo Amnistía Internacional y el grupo interdisciplinario de expertos independientes que trabajaron con fuentes en Nicaragua para establecer que los grupos paramilitares que operaron durante la represión trabajaban muy cercanamente con los cuerpos policiales y yo creo que eso se evidencia en las armas usadas. Eran armas de guerra como ha resaltado el estudio que hicimos y también otros hechos por estos grupos NGOS y eso indica que efectivamente podemos decir que los paramilitares trabajaron muy cercanamente hasta probablemente compartieron armas con las fuerzas oficiales del Estado de Nicaragua. Cuando dicen las fuerzas oficiales estamos hablando de la policía, el ejército o la existencia de buzones de armas porque cuando uno ve la existencia por lo menos de siete tipos de armas en un ejército irregular es diferente digamos al armamento que tiene el ejército o la policía de armas más precisas. Sí, definitivamente el lenguaje que usó por ejemplo creo que fue Amnistía Internacional y también el grupo interdisciplinario fue armas de guerra. Estamos hablando de las armas que podemos ver por ejemplo bueno en las dos piezas de evidencia que examinamos en el artículo cosas como rifles de francotirador como es el Dragunov. Esa es un arma muy específica que normalmente está en las manos de ejército. También los rifles de asalto acá y hasta los M16 que vimos en el ataque contra la UNAM el 13 de julio. Estas son armas que como resaltan otra vez los estudios hechos por Amnistía Internacional y el grupo interdisciplinario son armas de guerra que normalmente están en las manos del ejército. ¿Qué tipo de evaluación se puede hacer sobre el poder destructivo o el poder de fuego de esta clase de armas? Por ejemplo una ametralladora PKM, es decir, estamos hablando ya de fusiles de guerra de otro tipo de calibre. Sí, bueno, absolutamente letales. Estas son armas que son utilizadas precisamente por ejército para matar. Uno no tiene que buscar mucho por ejemplos de combates, de guerras, donde bueno, tienes dos ejércitos peleándose y el punto es matar a la persona con la cual estás enfrentando y por eso países han desarrollado armas de alta letalidad, como por ejemplo son las ametralladoras PKM y también yo diría algo así como un rifle francotirador de alta precisión que lo que hace es que permite a un operador que sea proficiente en su uso posiblemente matar a alguien a mucha alta distancia. Las autoridades y entre ellas el presidente Ortega y ahora también el director general de la Policía Nacional y algunos otros voceros políticos del régimen han brindado por lo menos cuatro explicaciones distintas sobre quiénes son los paramilitares. En algún momento dijeron son fuerzas de la derecha, en otro dijeron son traficantes de drogas. Ahora han dicho son policías voluntarios o también son policías profesionales. Del análisis que hacen ustedes de este despliegue de las fuerzas paramilitares, ¿cuál de estas versiones se corresponde con la realidad? Bueno, yo diría que basado en el artículo el ataque en la UNAM, yo creo que es posible decir que los individuos que vimos en el video avanzando con armas de guerra estaban avanzando a posiciones que estaban ocupadas por estudiantes. Eso se ve en el video tomado desde una barricada estudiantil que quedaba en la redoma a la cual estaba siendo atacada por estos grupos. Entonces yo creo que podemos decir que el grupo armado que vemos en el primer video que se ve en el artículo era probablemente un grupo paramilitar del gobierno. Estaban atacando una oposición estudiantil. En el ejemplo de Masaya lo que llama la atención es que los hombres vestidos de camisa azul que estaban alzando la bandera del partido oficialista en Nicaragua estaban acompañados por policías. Uno de ellos se ve en el video. Estaban cantando consignas pro gobierno y bueno, claramente se ve en el video que uno de los hombres era un policía. Estaba con ellos. Eran parte del mismo grupo, podemos decir. Hay una identificación también en una de las escarapelas de uno de los oficiales de la policía que está asociada a una unidad especial que se conoce como los TAPIR. Eso aparece en una de las imágenes. ¿Hay alguna relación o conexión mayor de los TAPIR con los operativos que ustedes analizaron? En lo que nosotros analizamos las dos piezas de evidencia son, como mencionas, la participación de lo que probablemente fue un agente uniformado de la unidad TAPIR que se ve en el video de Masaya. La otra pieza de evidencia que consideramos fue que en el ataque en la UNAM uno de los hombres tenía dos radios en su bolsillo y después de buscar información de fuente abierta terminaba encontrando unos videos en YouTube que mostraban videos de hace un par de años pero que mostraban a oficiales de la TAPIR hablando de lo que hacen y ellos tenían radios similares a la que tenía el individuo en este video del ataque en la UNAM. Entonces, eso sugiere que aparte de tener el mismo tipo de armas, los grupos paramilitares también cuentan probablemente con el mismo tipo de equipamiento como por ejemplo son las radios. Jean Carlos, vos estás en la Universidad de Toronto concluyendo tu doctorado en criminología pero sos de origen en nacionalidad venezolana. No sé si tenés conocimiento de la existencia de fuerzas irregulares en Venezuela algunos los identifican como los colectivos y también otros grupos si acaso existe algún paralelismo o diferencias con lo que se ha visto en Nicaragua de estos grupos paramilitares. Sí, en efectivo mi estudio aquí en la Universidad de Toronto tiene que ver con los colectivos armados mi tesis habla sobre la represión que vivió Venezuela en el 2014 y en el 2017 y lo que estoy haciendo es comparando las actividades de lo que se llaman colectivos armados en Venezuela con las actividades de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana en Venezuela. Yo diría que como punto de comparación a mí me parece que el nivel de cooperación entre los grupos paramilitares en Nicaragua por lo que veo es más alto que en el de Venezuela. Normalmente los colectivos armados en Venezuela no tienen este tipo de armamento no se ve con tanta claridad que ellos estén colaborando tan cercanamente con las autoridades en Venezuela y también me parece, basado en la información preliminar que coleccioné para este artículo y lo que llevo trabajando desde mi tesis, que los colectivos armados en Venezuela creo que tienen una proporción más grande de civiles o de individuos que no tienen ninguna conexión formal al Estado que los grupos paramilitares en Nicaragua, que como resaltaste hace poco el jefe de la Policía Nacional Francisco Díaz dijo recientemente que muchos de ellos eran policías. Que estaban en operaciones ocultas, creo que fue lo que él dijo. Eso creo que se ve mucho más en Nicaragua basado en lo que yo he visto que en Venezuela. Y por el tipo de armamento que han descrito ustedes estos siete tipos de fusiles, armas de guerra, pistolas, escopetas, no solamente AK-47 que mencionaste, sino también M-16, Galil. ¿Se puede decir que estas fuerzas irregulares de Nicaragua tienen mayor poder de fuego, mayor incidencia de letalidad, perdón, de la que tienen los grupos irregulares en Venezuela? Sí, por lo que he visto, yo creo que eso es una declaración consistente con la evidencia. En Venezuela, primero que aunque hay violencia en las manifestaciones por parte de colectivos armados, el número de muertos nunca ha alcanzado los que se vieron en Nicaragua el año pasado. Y tampoco el tipo de armas es del mismo calibre. Porque normalmente en Venezuela los colectivos armados no más normalmente tienen solamente pistolas. Aunque sí he visto casos de armas más grandes, pero no como lo que he visto en Nicaragua. En Nicaragua hay en este momento una enorme controversia en relación al papel del ejército en Nicaragua, dado que la ley y nuestra constitución no permite la existencia de otro ejército. Y ahora está a la vista estos grupos paramilitares. En la investigación que ustedes hacen, ¿encuentran alguna relación entre el ejército y estos grupos paramilitares? Nosotros no buscamos ningún tipo de relación, no hicimos ningún tipo de investigación que buscara una respuesta a eso. Pero quiero resaltar que ese es exactamente el tipo de investigación que se puede hacer con información de fuente abierta. Y lo que esperamos es que con tener esta publicación ya en la internet, podemos actuar como un tipo de guía o algún tipo de motivación para investigadores, no solamente en Nicaragua, sino en otras partes del mundo, para seguir esas pistas, a ver si se puede establecer algún tipo de vínculo con otras organizaciones, como por ejemplo el ejército. Desde el punto de vista de la experiencia internacional, cuando surgen este tipo de fuerzas irregulares, ¿cómo se desarman? Y digo esto porque desde el mes de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado de Nicaragua desarmar y desmantelar a estos grupos parapoliciales. Sin embargo, siguen operando porque tienen evidentemente una relación con la policía y el Estado. ¿Es esto un problema técnico desde el punto de vista militar o es un asunto más bien de tipo político? Bueno, yo me imagino que serían las dos cosas. Yo estoy pensando, no estoy tan familiar con el ejemplo de Nicaragua, pero por ejemplo el esfuerzo para desarmar a los grupos guerrilleros en Colombia ha sido un proceso que ha durado mucho tiempo y, bueno, ha tenido diferentes niveles de... Disculpa, se me va la palabra en español, de success. En Venezuela también se habla mucho del mismo tema y lo que estamos tratando de hacer en Venezuela es lo que está tratando de hacer la oposición para desarmar a grupos, por ejemplo, incluyendo a unidades del ejército, es tener algo como una ley de amnistía, que se le extiende a gente que ha participado en este tipo de eventos y que me imagino que en el caso de Nicaragua, si trataran de hacer algo así, tendría como condición la entrega de armas. Claro que lo primero que tiene que haber es una voluntad al nivel político de las autoridades que tienen el poder a través de la ley para desarmar a estos grupos y yo creo que todo empieza en ese nivel. La otra pregunta es que hay una expectativa en Nicaragua de que se pueda llevar a cabo una negociación política para llevar a reformas electorales y posteriormente a ir a elecciones anticipadas. La pregunta es si se puede tener una negociación cuando existe un ejército irregular que sigue armado. Supongo que para la otra parte es como ir a sentarse a una negociación teniendo una pistola en la sien. Bueno, de eso está más o menos, eso está un poquito fuera del ámbito de lo que examinamos en el artículo. Yo hablo independiente de lo que hicimos en Bellingcat, hablo más como mi experiencia otra vez en el caso venezolano como académico, pero el proceso de negociación individual entre personas es un proceso muy complicado y bueno, al nivel nacional aún más. Otra vez en el ejemplo venezolano es algo que se está hablando muchísimo ahorita y claro, hay gente que fue víctima de crímenes por parte del Estado que a lo mejor no quiere participar o no se sentiría representada en algún proceso de negociación. Eso es en el caso de Venezuela y me imagino que Nicaragua también tendrá que ver esos mismos temas si es que van en ese rumbo. Gracias Giancarlo Fiorella, investigador de Bellingcat.